Hola amigos, les habla su amigo Kaepunchies, estamos en el taller de Punchies Audio en el estado de Zacatecas En esta ocasión les mostraremos el subwoofer más grande de la familia Eleven Audio Es este modelo Es un subwoofer de 15 pulgadas Cuenta con una bobina de hilo plano de 4 pulgadas Black Coil Trae terminales directas de tornillo para calibre 8 Viene doble bobina de 2 ohms Vamos a ver la otra bobina Viene con cono de papel prensado Suspensión bastante alta para Lex Max que ofrece sus especificaciones Con cono cosido Cubre polvo también de papel El FS de este subwoofer Está en 27hz para frecuencias bastante bajas En aplicaciones como lo es HardTrek para demos Son muy buena opción Aquí podemos ver la comparativa En tamaño con el subwoofer más pequeño de la familia que es de 6.5 Ahorita tenemos en puerta un proyecto Donde estaremos trabajando con 4 subwoofers de este modelo Una caja a pasabandas Para que vean el desempeño de este tipo de bajos Esperamos tenerlo El proyecto terminado lo más pronto posible Para que vean el desempeño de este tipo de subwoofers Son 4000 rms 4000 watts rms 8000 máximos Les comento el FS de este subwoofer Es demasiado bajo Está en 27hz Entonces podemos tocar Música modificada para HardTrek Y tener muy buenos resultados Venga amigos Estamos pendientes Para que tengan el seguimiento El proyecto de esta De esta camioneta Va a ser una camioneta RAM Estaremos subiendo también los Los videos ¡Gracias!